JCI es una organización a nivel internacional de jóvenes ciudadanos activos de entre 18 y 40 años. Aquí en Rosario estamos hace 72 años ininterrumpidamente trabajando por la comunidad. Dentro de la Semana del Emprendedorismo, JCI Rosario llevó a cabo su proyecto Impacto Emprendedor destinado para jóvenes emprendedores en formación o que tengan una idea y quieran llevarla a cabo. Así que bueno, una experiencia muy linda, muy enriquecedora y agradecida con toda la comunidad, la comunidad emprendedora, las empresas, las instituciones que nos acompañan. Dentro de la Semana del Emprendedorismo, organizado por la Municipalidad de Rosario, junto a otras instituciones, desarrollamos este proyecto para acompañar a los jóvenes emprendedores de toda la comunidad. Bueno, hoy estamos en La Maquinita, en Impacto Emprendedor, en la segunda edición y lo que les planteamos a los jóvenes que quieren empezar a emprender o que están iniciándose es que busquen un equipo que sea complementario, que le den la importancia que se debe a las personas que van a formar ese equipo, un poco más allá de la idea. Y lo fomentamos mediante formación, vamos a hacer capacitaciones. Están hablando Martín Repeto, Wilmar Muñoz, Leo Larrea y Lisandro Obreganda, haciendo distintos talleres, capacitaciones prácticas. Y después lo que van a hacer los jóvenes participantes del evento es trabajar en equipos mediante problemáticas, buscarles soluciones de otra manera creativa. Y el desafío de encontrarse con gente que no conoces. Nosotros lo que hacemos es plantearle problemáticas a los participantes, que se junten los grupos en base a la afinidad del problema que quieren resolver. Y a partir de allí ellos van a buscar las soluciones y ver por qué lado encaran cada problema. Y cómo generar ese proyecto que después lo van a presentar ante un jurado, simulando ser una presentación frente a inversores para buscar fondos. Estamos acá en Impacto Emprendedor, una de las actividades de la Semana del Emprendedor impulsada por JCI, que es una de las organizaciones más activas y más constantes en el armado de la Semana del Emprendedorismo. Así que, bueno, en este caso nos han invitado a participar de una actividad que tiene disertaciones, capacitaciones, dinámicas muy interesantes para idear, para potenciar proyectos innovadores. Acabamos de asistir a una charla referida a armado de equipo. Sabemos que también va a haber capacitaciones referidas a creatividad, storytelling. Así que, bueno, como siempre nos tiene acostumbrado JCI, una actividad súper completa. ¡Gracias!